Música Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Anita. El día de hoy les voy a preparar filetes de pescado en salsa de jitomate rojo con ramas de albata. Vamos a utilizar medio kilo de filete de pescado, el cual les sugiero que lo compren sin espina. Ramas de albata lavada y desinfectada, aceite, sal al gusto, dos pimientas trituradas, un pedazo de cebolla mediana, un diente de ajo, un chile rojo. Si ustedes no quieren agregarle picante, no es importante que se lo pongan. Un kilo de jitomate rojo, un poco de agua. Vamos a licuar nuestros ingredientes con un poco de agua. Ya que este licuado, lo vamos a pasar por un colador. Vamos a la preparación. Música Música Voy a poner en mi recipiente un poco de aceite. Música Vamos a pasar por el colador, la salsa. Música 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 Y ya que hemos colado la salsa, vamos a agregarle la albahaca. Música Música le vamos a poner sal al gusto le vamos a mover vamos a poner nuestro pescado lo vamos a dejar cocinar por 20 minutos a fuego alto y ya no le vamos a estar moviendo aquí ya transcurrieron los 20 minutos como verán mi salsa ya se espesó y mi pescado ya está cocido así es como queda nuestro filete de pescado en salsa de jitomate con albahaca y yo lo voy a acompañar con un poco de arroz voy a probarlo un platillo delicioso gracias por darle manita arriba y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!